Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, del 1 al 12 de diciembre de 2021, desarrollan operaciones en sus respectivos espacios marítimos, ejerciendo pleno derecho de soberanía y contribuyendo a evitar la incidencia de actividades ilícitas transnacionales, aportando de esta manera a la seguridad nacional, regional y hemisférica. Todas estas acciones se realizaron atendiendo los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 2007 y 2012 y el Tratado de Límites, firmado entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca el 27 de octubre de 2021. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV Todo por la Patria 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 Todo por la Patria